Nueva Zelanda se prepara para salir de la fase 4 de la pandemia de coronavirus luego de cinco días seguidos de bajas en el número de contagios y del registro de un solo deceso. La primera ministra neozelandesa Jan Sira Ardern espera que la salida se produzca el próximo 22 de abril sin desestimar que las nuevas medidas podrían durar meses. En cualquier caso, las características de las medidas que se tomarán serán conocidas alrededor de dos días antes del 22 de abril y dependerán de las cifras de contagios, decesos y recuperados que se vayan conociendo. El cierre de las fronteras junto con pruebas rigurosas y el seguimiento de los contagios son los tres pilares gubernamentales para lograr la erradicación del coronavirus.